hola chicos cómo están en este nuevo vídeo de slime rancher la segunda parte ya bueno como lo habíamos dejado en el capítulo anterior cambió algunas cosas como estos slimes que tiré alguno porque eran demasiados aquí hay otro que creo que se escapó y a esto los convertir también en rosas y les puse un recolector de flores y bueno como no le han inventado pues no van a echar flot pero bueno este gente hoy tengo pensado ir a abrir una puerta ya que leí un comentario que me dijo que las llaves se ocupaban para abrir unas puertas rando así que hoy tal vez voy a ir a abrir unas puertas y que estas y que estas cosas eran misiones o sea eran misiones que podías hacer pero a veces te pide cosas demasiado caras por algo pero bueno voy a ir a abrir una puerta que hay como en un puente al fondo ya que me dijeron que habían cuatro slimes diferentes así que como tengo cuatro slots también tal vez no podemos llevar alguna fruta nueva y de eso hoy tengo pensado más en explorar que en el rancho porque no hemos ido a explorar solo ayer fui a el capítulo pasado solo fuimos a reventar al gordo de ahí y bueno simple el capítulo anterior fue simple pero hoy vamos a ir a explorar una zona que me dijeron que si tenía muchos slimes nuevos así que tenemos que pasar por acá no sé si era por acá ya me perdí a ver no no es por acá no 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 o si a esa ese es el puente pensé llegó y regreso gente y explorando para buscar y encontré otro slime gordo y alguien que me explique para qué sirven estas cosas que son como que dice vainas del tesoro este no sé pero bueno miren encontré un slime gordo de fósforo dice ahí no ha conseguido ese slime este no sé dónde estará tal vez sea de los nuevos que encontramos allá pero tengo que hacer todo rato bueno qué es ese slime mano qué es ese slime me lo puedo llevar no vení 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 no hay que me explique qué es eso no hay que me explique qué es eso contra un slime todo random gente lo encontramos es por acá se me está agudiendo mucho creo que es porque muchas cosas en este lugar ya encontramos dos gordos ay dios bueno yo le dije que así se llamaban gordos pero si yo le voy a llamar papu slimes todavía es por acá este tenemos que seguir aquí y aquí hay como una puerta que podemos abrir con la llave que tenemos aquí cuando nos reventamos al papu es al papu slimes rosa así que perdón y aquí se puede venir y vamos a abrir con la llave y ya a ver dice e para abrir abierto me dieron un título ala oh dios capa de musgo ok otro logro aquí me dijeron que cuatro slimes diferentes así que bueno espero confiar así que bajemos aquí creo que es ufff uff no veo otro slime eh estoy viendo si encuentro otra cosa a ver me estoy decidiendo en irme para allá ah no espérate no 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 oh quieres 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 ah es gordo boom quieres 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 venir no vení vení está bien bujeado ese man slime de charco que slime de charco se llama que pasó porque suena música así no entendí que pasó bueno tenemos el primer slime nuevo que se llama slime de charco y si creo que nos tenemos que ir para allá encontramos otro slime lo único de que literalmente no lo podíamos llevar porque era combinado así que a ver no sé por qué me va a estar la guiado no tengo mal inter perdón por el lag es que creo que hay muchas cosas acá y el celular no los voy a soportar a ver pegamos aquí no no hay nada acá entonces a ver estoy viendo por todos lados no vaya a ser que nos perdon creo que ese era el mapa creo que ese era el mapa el mapa del lugar ok si este es creo que ese es el mapa del lugar no 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 es no 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 y el slime lo deshice no 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 vení vení porque está tan bugeado así tiene los ojos abajo es re turbio son así de grandes no 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 son así de grandes vení 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 slime boom dios que bueno a ver nos vamos a llevar al menos 4 vení a ver si encontramos ay por qué todos tienen que ser grandes dios odio eso vení 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 se lo comieron vení 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 ok nos llevamos los dos a ver vengamos aquí aquí podemos seguir explorando ¿ya salimos? nada y los otros en la que me dijeron no estoy entendiendo nada solo encontramos dos pero la pregunta sería es donde como me regreso a la casa o sea estoy varado en otro lugar y no sé cómo regresarme a ver ya me perdí bueno regresemos creo que hay algo aquí que no me estoy dando cuenta hay algo aquí en lo que no me estoy dando cuenta miren por acá hay otra zona ajá ya había ya había dicho que que pasaba aquí no 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 vení slime bugeado todo turbio largo boom con rosa dice a ver regresamos al inicio ah no 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 esto no es el inicio oh ¿qué comes? ¿qué comes? ¿qué comes? carne no tengo carne no tengo carne no tengo carne ¿qué me está mordiendo? ¿y esto? mango menta no sé qué come mano es que se me come de carne y no tengo carne creo que por acá es la salida vení vení te necesito no quiero el pollito el pollito váyase a ver sí oh 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 ¿qué eres? ¿qué eres? ¿qué eres? vení slime de miel oh qué bueno encontramos un slime de miel vení vení dije que iba a llevarme cuatro bunds a ver vencamos aquí el portal a la casa encontramos el portal a la casa ¿no hay nada más? no pero me dijeron que habían cuatro slimes nuevos pero ¿qué importa? ¿qué importa? ¿qué fue eso, mano? damn a ver vencamos aquí necesitamos vender cosas voy a vender cosas ahorita y ya regreso ¿cómo explico de qué? soltar el slime de miel ahí está ahí está ahí está ahí está espérate y se comió mi mango y me dio dos a ver no estoy entendiendo por qué me dio dos ¿será que les gustó demasiado el mango? no sé no estoy entendiendo nada pero ya nos llevamos al parecer descubrí que los slimes de charco necesitan un estanque así que tendremos que comprarles un estanque y eso vale demasiado ¿cuánto valen sus plorts? estoy preguntándome si me estoy preguntando ¿cuánto valen sus plorts? ay ¿cuánto valen sus plorts? valen 68 y los de Boone 65 ok 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 creo que ya sé lo que voy a hacer voy a combinar Boone con con ya sabes miel ok pero primero tenemos que comprar algo que es el estanque no 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? compremos esto y al rato buscamos más vete ahorita tendremos a los Boone nada más así que los ponemos aquí eh ¿dónde haría para las mejoras? aquí ¿eran muros altos? ay no tengo dinero Dios esos se alimentan de carne así que los tendré que combinar con algo no miel 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 era mentira era mentira te quiero solo que necesito que comas ¿qué come? no sé qué comía voy a alimentarme voy a combinar los Boone si ya regreso gente no sé si es suerte o algo pero ya me va saliendo tres veces este slime y no sé qué hacer con él o sea no tengo carne y no sé si tengo que darle de comer o algo pero está bien raro dude ¿qué son esos? ¿qué son esos? alquitrán ¿qué? ¡no! ¡se los comen! ¡ah! ¡no! ¡mano! ¿qué se hizo? ¡es un slime negro! ¡es un slime negro! ¡qué random! yo solo venía por comida por fruta para darle al slime de miel y luego ya que me diera sus plorts y combinarlos con los Boone pero bueno nos salió algo bien random de la nada vení y tú come ¡come! ¡que comas! ¡come, come! ¿quieres comer? no tiene hambre el sabón es que come fruta y no sé qué quiero hacer ¡no! ¡no! ¡no no 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 no! ¡no! ¡vete! ¡vete! ¿qué es? ¡no! ¡me sus slimes! ¡me sus slimes! No, 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 no te pasu